Desde Bonares, vuelva a Buenajen, y está el niño pena de H13, otra vez funcionando esto que vas a escuchar. No me riña, no me riña, que pueden enterarse nuestras cuatro niñas, no me riña, no me riña, que pueden enterarse nuestras cuatro niñas, no avasalle, no avasalle, que cojo el caminito y tiro para la calle. Tú no eres buena, mujer, tú no eres buena, tú no me sabes querer, ni te da pena. No me riña, no me riña, no me riña, que pueden enterarse nuestras cuatro niñas, no me riña, no me riña, que pueden enterarse nuestras cuatro niñas, no avasalle, no avasalle, que cojo el caminito y tiro para la calle. Siempre improvisa el dolor, sí, el niño pena de H13, con mucho flow, Andalucía, bajo mi gente, siempre con mucha alegría. Tú no me quieres, mujer, tú no me quieres, mujer, tú no me quieres, tú no me sabes querer. Porque tú eres, lengua que se crece, puesta en la ventana, desde que anochece hasta por la mañana. No me riña, no me riña, que pueden enterarse nuestras cuatro niñas, no avasalle, no avasalle, que cojo el caminito y tiro para la calle. Tú vas a dar lugar, a una ruina. Sí, sé que voy a acabar Por la esquina Y en las cuatro niñas de mi matrimonio Me dicen llorando que eres un demonio No me riñas, no me riñas Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riñas, no me riñas Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No avasalle, no avasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle No me riñas, no me riñas